Alta persecución, bro Se mato solo Bueno, let's go boys Vamos a cucar Vamos a ganar Vamos a rolear Vamos a rolear, cabrón En prisión Tengo que ir a prisión Tengo que agarrar a ese contratovich Ese contratovich Tiene que ser de pomelovich Let's go Está lejado, no? Una gana de chinalo de balazo tengo Y si vos sabés que se está haciendo el contrato también Objetivos listos, a trabajar ¡Vamos! 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 Explícame ¿Cómo le supo? ¿Cómo le supo? ¡Ahí! ¡Vamos! 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 El helicóptero Nada Me sacó el contrato ¿O no? No sigue ahí Me van a matar acá Estoy regaladísimo, man A la ubicación marcada A la ubicación marcada Asegura el área Radar personal enemigo en el aire Fue Pa'cázas ¡170 MS! Sí, ponme cuidado. Sí, tengo muchos. Mese. Arrivederci, my friend. Uy, uy, se fue pisado. Uy. Ay. Ay. Amigo, esa skin blanca te ve todo el mundo. ¿Qué es esa skin blanca, amigo? Sácate eso. Yo voy a ser el monstruo. Te ve todo el mundo, bro. Sácate eso, wey. Que te ve... No, a ver, me alcanza. Sí. Ok. Tengo tres atrás. Ay, ya. Me la revieron. Eh, 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 eh. Voy por dios, hombre. ¿Qué? Si lo pisé, man. No. ¿Qué? Me morí solo. Me morí solo. En serio. Ya estoy bien. Ya estoy bien. Sí. Ya estoy bien. Pues córrele. Hay un pibe ahí arriba, man. No. 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 Ahí viene otro. What? Y el contrato. Me sacaron el contrato. O no. No entiendo. Sí, me sacaron el contrato. Me sacaron el contrato. Me sacaron el contrato. Me sacaron el contrato. Hay un helicóptero. Creo que voy a desayarte el respawn, ¿no? Radar personal enemigo en el aire. A la ubicación marcada. Asegura el área. Ok. Vamos a sacarla de papaya otra vez. Hola, Celayne. Hola, números. ¿Qué tal? Oye, si están. Todo corre. Flyero. Otra más. Información de reconocimiento asegurado. Otra más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, esta tengo que subir En esta puedo morir En esta me pueden matar wey Ok, ya tengo una de las ultimas zonas Estoy re hackeado chicos Tengo que hacer, estoy haciendo la hackeacion Espero que no me mate la helice Ok, el que tengo que matar es este El del auto Tiene uno adelante No lo choco Al ahi, como corren Que hace, que hace, que hace, que hace Falta persecucion, bro Te imaginabas, me choco un helicóptero En el seguro poned, me choco un helicóptero Dale, frena Dale, frena What? Ay, me apunto un rifle hacia arriba Hay, me apunto un rifle hacia arriba Voy a quitar por acá ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? What? Lo mataron de atras Hay, tengo un rifle apuntandome Hay un rifle apuntandome Plotó la helicópteración Plotó la helicópteración Pobre nene Lo corrí hasta el fin del mundo Y bueno Eso por no frenar Si hubiese frenado Esto no hubiese pasado Hubiésemos ahorrado todos los trámites ¿Qué es esto? Todo Reponer armonizado Yo voy a ser el conductor Yo voy a ser el conductor Yo me voy a la zona segura Yo me voy a la zona segura Imagina 9-11, 9-11 Me están persiguiendo ¿De qué color es el auto? No, no, es un helicóptero Me sigue un helicóptero Me persigue una helicópteración El gas se está aproximando Vamos hacia la zona segura Me gustaría pedir un aiderot para... Para pedir mi arma ¿Qué onda con el Valorant? No lo juega nadie Tengo un auto atrás No lo juega nadie No lo juega nadie Aguantulado Ves Be ex staat ¿Qué onda? No hay una... Nada, 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 nada Se mató solo Tengo dos ahí Tengo mi arma UAB sin combustible. Regresamos para reabastecernos Tengo una nueva zona segura Te soluciono el problema que tenia ayer en el COD ¿Qué problema? Tengo uno acá abajo Esta casucha Está campeando el changuito Está bajo mío Campeándome Ay, qué susto que me pegué amigo Me pegué un susto Me reasusté, mono Uy, qué susto que me pegué amigo Eish, inicié tres contratos en port ¿Por qué no me los cuenta? Eish Wow Alto lag Alto lag Reanime un compañero Bueno, tengo que jugar squad Amigo, qué susto que me pegué chabón No Estoy abajo Estoy abajo Este habrá sido el que me mató antes No, no puedo agarrar nada Amigo, un auto No tengo placas No, no puedo agarrar nada No puedo agarrar nada Puede ser, puede ser que tenga uno Ok, tiene una banda de cosas Tengo que usar uno Vamos a armar uno en ese edificio No sé si lo tiré bien Gracias Benja por la sub de 10 meses amigo Muchísimas, muchísimas gracias Te agradezco mucho Muchas gracias por eso Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a llevar? Aquí tenía un nene No sé dónde está Ahí lo vi Lo puse Lo maté Está afuera y placa no llegó No llegó a comprarme placas Uh, placas Tengo sniper Creo que acá había uno A ver No me gusta esta arma Pero vamos a darle Vamos a darle al Kark No, fea Feo, feo Kark Vamos a agarrarle la otra arma Que nos va a servir Para la arrullación Bueno, no tengo UAB Eso es malo Aún tengo nada de tropa Ahí lo puedo agarrar Y tener el radar personalizado Pero Esto está más tomado Que la chucha Placas, placas, placas Placas, placas, placas No Entonces, plakis A ver Tengo uno ahí adentro Confirmado Le pegaron Lo hicieron pollo Gua, nazi Ay Uy, menos mal que no subió Porque estaba Con la placa en la mano GAS avanzando Nueva zona segura Localizada Zona marcada Disparen Ataque en camino Ataque en camino Ay, mira vos Lo viejo esto Ay No, me caí La baja Eso que es UAB Dale Zona marcada Disparen Aquí Phoenix 3 Recibido Ataque en camino Hubo impactos en este ataque UAV sin combustible GAS acercándose Vea la nueva zona segura Ahora es cuando Avanza o muere 1v1 Situación Aquí Ahora Aquí 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 Vamos Vamos Aquí 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 Muevanse Así me gusta A ver Cuántas kills 16 Bueno No está mal 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 Para calentar No está mal No está mal ¡Gracias!